Es peligroso y llama mucho la atención ver cómo el alcalde insiste, y voy a reiterar la palabra que utilicé ayer, atrevidamente e irrespetuosamente pasar por encima de un dictamen judicial que aunque él diga que es provisional, suspende el acto y desde ese momento hasta hoy se ha licitado dos veces, quedando desierta las dos veces, sigue estando en el presupuesto, así que nosotros nos acercamos a este Tribunal Superior y quisimos entregarle una comunicación a la magistrada Janet Torres, mostrándole esa inquietud, porque cualquier servidor público que ve su proceso y su administración frente a los tribunales, pone su barba en remojo, lo detiene, verifica qué es lo que está mal y sigue su rumbo. El alcalde Fábrega parece no hacer eso, sino que él sigue su rumbo sin detener absolutamente nada.